No te quieres enterar, que te quiero de verdad No te quieres enterar, no te quieres enterar Che, che, que te quiero de verdad Che, che, mi verdad son pedirme de los días Un poquito de amor te quiero, yo te lo daré Che, che, por qué no te quiero ver Che, che, que, 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 que Porque tú no has escasso ni te abri a dar De mi corazón, yo te canto una chica, una chica, ye, ye Que te con un churrimoy, que cante ni gre, como dice Que te con un monotrato, con la sueña se voló Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye Que te con un monotrato, con la sueña No te quieres enterar, que te quiero de verdad Che, che, que, 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 que Y vendrán su pedirme a rogarme Y vendrán su pedirme a rogarme Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que te con un churrimoy, que cante ni gre, que te con un churrimoy, que cante ni gre, que te lo ha volutado Con las medias de color Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye Que te con un monotrato, con la sueña se voló Tu che, che, que, que, que te quiero de verdad Tu che, che Y me trazo y me agarré Y me trazo y siempre sub Superbable Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, tu chica, ye, ye De sea tu chica, ye, ye lemons, lemons, lemons ¡Muchas gracias!